Música 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 Liberación A la contra de formación Medio sin deber Echando por un modo fuerte Autocerción Trabajando en unión De construcción Acabando en un mundo Música 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 Hay guerra y un abrazo que se sucia mi cabeza Es la diferencia que evidentemente en la vida Música Música ¡Gracias! 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 En esta miseria En esta miseria En esta miseria Gracias por ver el video. 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 Gracias.